El aspa doble especial se usaría cuando tenemos el siguiente tipo de polinomio. Cuando tenemos un polinomio de cuarto grado, se puede aplicar aspa doble especial. Es mucho más fácil de reconocer que el de aspa doble. El de aspa doble era difícil de reconocer, ¿verdad? Porque no entendíamos muy bien lo que era cuadrado, cuadrado, mezcla, 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 cuadrado. Pero este es fácil de reconocer porque solamente tienes que tener 4, 3, 2, 1, 0, nada más. Si no tienes, le completas. Menos 11x menos 2. Esto va a ser nuestro primer ejemplo. O sea, le completas como le hacemos con el Horner. Como hacías con Horner o con Duffini. Pero por decirte, si solamente tienes x a la cuarta menos 2, no creo que te convenga completarle con 3 ceros, ¿lo ves? O sea, capaz utilizas más bien el producto notable número 5. Habría que ver eso, ¿ya? Pero por decirte, si te falta un hito, le completas. ¿No ves? Ok. Ah, ¿no estoy grabando todavía? No, sí, ya estoy grabando. Entonces, atentos. Vamos a aplicar el aspa primeramente en la parte de afuera, aquí y aquí, ¿ya? Luego, nos va a salir algo que no va a ser esto. ¿Ya? Fíjense. Si aplico el aspa aquí, sería x al cuadrado por x al cuadrado. Y aquí tendría que ser, podría ser menos 1 más 2, ¿verdad? O menos 2 más 1. Hay que probar, ¿ya? Digamos que se me ocurre probar menos 1 más 2. Si yo tengo, si yo hago el aspa aquí, me va a quedar más 2 menos 1 más 1. Me quedaría más x al cuadrado, ¿verdad? Pero, lamentablemente, este más x al cuadrado yo no lo tengo aquí. Yo tengo otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por esta vez lo voy a reescribir y en las próximas lo vamos a hacer encima. Pero, fíjense lo que voy a hacer. Voy a mantener esto, que es el oficial. El oficial es menos 14. Pero voy a hacer aparecer este más x al cuadrado a un costadito. ¿Ya? Fíjense lo que es. Menos 15x al cuadrado más x al cuadrado. Menos 11x menos 2. Ahora sí. Logran ver que he conseguido el x al cuadrado que necesitaba. Pero haciendo un artífice matemático. El menos 14 lo he convertido en menos 15 más 1. ¿Se dan cuenta? Ahora voy a trabajar con menos 15. Haciendo el aspa del medio. ¿Ya? Voy a copiar lo que ya tenía. Lo mismo. Y ahora voy a trabajar con menos 15. Para menos 15 podríamos usar 5 y menos 3. Y ahora intentamos que salga lo de aquí. 5 menos 3 es 2. Entonces vamos bien. 10 más 3 me sale 13. Tendría que salirme 11, ¿verdad? O tal vez estoy... Como, como, profe, ya me he perdido. Sí, me tiene que salir 11. Profe, ¿cómo salía 15x2? Esta parte es lo difícil, ¿verdad? Es como si lo hubiera descompuesto. Como si lo hubiera destripado. ¿Ya? Entonces, ¿para qué lo he hecho? Para que esta mi aspa que me he inventado aquí, que me salía esto, quede como satisfecha. ¿Entienden? Como que haya encontrado a su... A su respuesta. Ahora... Me tiene que salir 11. Supongo que esto tendría que estar al revés, ¿no? Más 2 y menos 1. A ver, con más 2 y menos 1, veremos si me sale el 11 que quería. Menos 5 y menos 6. Sí, sale menos 11, efectivamente. ¿Hasta aquí se han perdido o están bien? Está un poquito difícil el aspa doble, pero fíjense, ya he conseguido entonces el 11 que necesitaba. O sea, y esos dos extremos tienen que dar... Ah, ya, con la aspa que haya. Estos dos extremos tienen que darte este de aquí. ¿Se dan cuenta? Es parecido al aspa doble, pero hay que hacer un artificio matemático. Entonces, como ya tengo todo resuelto aquí, ya solamente es... Anotar. Ahí está. Esto intentaría asparlo, ¿eh? XX21 no me va a salir. Y este otro tampoco, ¿no ve? Ya, pues se queda ahí. Esa sería la respuesta. Y listo. ¿Sí? Ahora vamos a poner otro ejemplo. A ver, un segundo ejemplo. X a la cuarta más dos veces X al cubo menos ocho veces. Les voy a dejar un par de ejercicios para que ustedes lo intenten solitos, ¿ya? Igual si no lo logran, lo resolvemos conmigo después. Bien, pero a ver, necesito que me ayuden con esto. Sería igual, lo tengo ya ordenado, entonces hago los extremos. X al cuadrado por X al cuadrado. El 105 tendría que sacarle sus factores. Y hay que intentar, eso es lo malo del asparo especial, hay que intentar con varios hasta que nos salga algo coherente. A ver, vamos a sacar sus factores, ¿ya? Entre 5 sería 21, 3 por 7. Por suerte no hay mucho. Tendría 3 por 35, tendría 5 por 21 y tendría 7 por 15. ¿Cuál les late? Intentaremos con este que son los más cercanos. 7 por 15. Y a uno de ellos le tendríamos que poner negativo. Profe, ¿el negativo se le puede poner a cualquiera? Sí, le pones a cualquiera y pruebas. Porque la cosa es que a veces haces todo y no sale. Eso es mío. Mira, por ejemplo aquí, si le ponemos al menos 15, cabalito nos sale menos 8, ¿verdad? Pero igual lo necesito completar. Necesito que este polinomio de 5 partes se vuelva un polinomio de 6 partes, como hemos hecho aquí arriba, miren. Al final tenía 6 términos. Entonces, ¿cuál sería el sexto término? Uno. Pero tendría que ser cero, porque mira, menos 15 más 7 ya me da el menos 8. Entonces, si yo le voy a agregar algo, tendría que ser cero para que no modifique nada. Como hicimos en el anterior, a ver, te los voy a volver a reescribir. En el anterior, lo que hicimos fue fabricarnos el número que nos salió del aspa total. El aspa total nos había salido x al cuadrado, pero yo no lo tenía. Entonces, me lo fabriqué. Aquí va a ser lo mismo. El aspa total me está sacando cero, digo, me está sacando menos 8x al cuadrado, ¿ya? Y digamos que yo no lo tengo, pero ahí está. Entonces, lo que puedo hacer es poner esto, ponerle más 0x al cuadrado, menos 8x al cuadrado, más 14x, menos 105. Díganme si se entiende esa parte o no. Profe, ¿y qué pasa si lo ponemos en 8x al cuadrado, más 0x al cuadrado? ¿Afecta en algo eso? Sí, porque tú tienes que trabajar con el que no existe. ¿Me entiendes? O sea, tienes que trabajar con el que te has fabricado. Por ejemplo, aquí no tengo que trabajar con x al cuadrado, porque x al cuadrado yo ya lo conseguí. Tengo que trabajar con el otro, ¿me entiendes? Y lo mismo es en este caso. O sea, ¿cómo hemos conseguido el menos 8x al cuadrado? ¿No se trabaja con eso? No. Trabajas con el otro. Para hacer el aspa del medio. ¿Me entienden? Es complicadito, guavos, pero lo vamos a hacer con calma. Ya, entonces mira, para el 0 hay que buscar un par de números que me den 2. Entonces yo creo que 0 y 2, ¿no? Yo creo que puede ser 0 por 2. Y a ver, este me quedaría 14. Entonces está bien, fíjense. Este me da 2. Este de aquí me da 14. Y el total me da, como ya sabíamos, me da menos 8. ¿No ven? Entonces ya lo tengo completo. Y ahora lo que tengo que hacer es anotar los resultados. Sería x cuadrado más 7. por x al cuadrado más 12x menos 15. Creo que este sí se puede hacer. Sería con 3 por 5. Le pongo negativo al pequeñito y me da 2. Entonces la respuesta sería x al cuadrado más 7 por x menos 3 por x más 5. Y eso sería todo. Ya se nos va a acabar el zoom. Les voy a dejar unos ejemplitos para que ustedes puedan resolverlo solo. Y me avisan como...